¿Qué pasa ahí? ¿Yeru? ¿Puedo ver algo? No, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que va a tener aquí? Sí, 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 sí. ¿Yeru está a ver algo ni él? ¿Urú está a ver algo? ¡Ehe! ¡Adiós creemos que era de la bahía tiga! ¡Ehi! ¿De la bahía tiga, alí? ¿Aquí era que no? ¿Eh, no? ¿Neru está a ver algo? ¿Urú está a ver algo aquí? ¿Neru está a ver algo ni él? ¿Urú está a ver algo? ¡Era chica chica! ¡Era me hako! ¿Neru está a ver algo? ¿no es como que te llevas a los demás? no hay Madrid! ¡Ah! ¡Nemba! ¿no es que Tete? ¡Nemba! ¡Nemba! ¡Ah! ¡Nemba! ¡Nemba! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.